En vísperas de la elección presidencial es muy interesante para nosotros analizar lo que consideramos son los principales retos en materia de energía para el país contra las propuestas en esta área que hacen los diferentes candidatos a la presidencia. Por ejemplo, las principales amenazas para el desarrollo y la competitividad en el país en materia de energía son el alto componente de uso de combustible fósil dentro de la matriz energética total, el alto costo de la tarifa eléctrica y la vulnerabilidad que tenemos frente al cambio climático por tener una matriz eléctrica principalmente compuesta por proyectos hidroeléctricos a gran escala. Respecto al punto de disminuir el uso de combustibles fósiles de nuestra matriz energética, sabemos que el principal problema es el tema de transporte. En línea con esto, la mayor parte de planes coinciden en que se debe seguir estimulando el transporte eléctrico y además el transporte público, eléctrico y limpio. Asimismo, hay algunas propuestas en la línea de derrogar o modificar la ley de hidrocarburos que se permita fortalecer y modernizar recope para que pueda trabajar con tecnologías como biocombustibles o el hidrógeno y lo anterior de la mano con la derogación de la explotación petrolera de manera perenne en el país, especialmente la tecnología del fracking. En el tema de la vulnerabilidad frente al cambio climático, sabiendo que nuestra matriz eléctrica depende en gran medida de los desarrollos hidroeléctricos, hay bastante consenso respecto a la necesidad de diversificar la matriz y de introducir las energías renovables no convencionales. Asimismo, hay un par de propuestas muy interesantes sobre fortalecer el mercado eléctrico regional y incorporar la tecnología de geotermia de baja entalpía dentro de la matriz. El costo de la factura eléctrica, que es el último punto y que ha sido ampliamente discutido en el escenario nacional debido al reto que impone a la competitividad del país, ha sido abordado de la manera más diversa en los diferentes planes de gobierno. Existen propuestas que van desde fortalecer el ICE en su visión social y universal hasta propuestas que permitirían la apertura del mercado eléctrico para la generación. También tenemos algunas propuestas en la línea de generación con gas natural, que se ve como una energía que contamina muchísimo menos que los combustibles fósiles y que permitiría acceder a precios de kilowatt hora menos costosos que los actuales. Finalmente, hay otra propuesta que implica la generación con gas natural. No queda claro si eso iría de la mano de la explotación del gas o de importarlo de otro país productor, pero la idea es que el gas natural permite generar con menos contaminación que los combustibles fósiles tradicionales a un menor costo de kilowatt hora. Desde nuestro punto de vista, los planes de gobierno sí abordan lo que detectamos como los principales retos en materia energética para Costa Rica. Es de nuestro parecer que no todas las soluciones presentadas son las óptimas para los desafíos que vienen a futuro. Les instamos a profundizar en el tema y a ejercer un voto informado en esta materia tan importante para la competitividad del país. Gracias. 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 Gracias.